SINIKO MOLENDIÑANAL NDOGUJAMU ALBITAR SINIKO MOLENDIÑI SINIKO MOLENDIÑI SINIKO MOLENDIÑI SINIKO MOLENDIÑI KAN Mmm… MOLENDIÑI FAWI? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, mi madre, ya tienes tuve. ¡Nos puedes ver! ¡No, ya no tienes tuve que ver! ¿Qué? No, mi madre, ¿qué es? ¿Vale? ¿Cómo estás? ¿Qué es tuve? ¿Cómo estás? ¿Quieres que te cuida tu familia? No lo haces. No lo haces. ¡Mas mi madre! No tengo ni una niña. Pero yo me he perdido. ¿Pero? ¿Ya has maigrido? Es normal, porque ahora me voy a preguntar. ¿Sério? Bien sûr que sí. Mi papá es muy bien. Me voy a aplicar a la letra. ¿Hasim? Bien sûr que sí. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Puedes volver a ir a la casa? ¡No! 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 No se vieron como una mujer. No habrá Dios que no me fue conmunt. Si no me hubiera, no me arrastra, no me enamoraba. ¡No me hubiera un país! No me hubiera un niño. ¿Lo Es Kassim? ¡ No! ¡Que es tu tada! ¡This es tu tada! no te gusta hacer una sola vida. Pero si Dios te dice a tu dejas, que tú te lo haces y es difícil que me dêta. Me falta mucho en casa. Mi madre, te amo mucho, te respeto mucho, pero sólo te pido que te lo perdas. Si mi padre no me ha salido, mi padre no era tan fuera, pero mi madre no era tan fuera. Así que no me ha salido. No me lo dejó. No me lo dejó. ¿Quién es así? Es tu casa, pero es tu casa. Si te vues a la casa, no te vayas a la casa. Si tú no eres deserte, no te vayas a la casa. Reviens a la nación. Entonces, ¿por qué te vas a ir? D'accord. D'accord. Je ne vais rien forcer, mais je t'en supplie, reviens sur terre et essaie de revenir aussi à la maison. D'accord? Tu sais ce que je veux faire? Avec le temps, on va essayer de voir. Mamé, tu vas le faire quand même. Allez, prends ça. C'est pour toi. Maintenant, je rentre parce que j'ai des trucs à faire. Merci beaucoup. Ok? Et bisous. C'est alors. Prends soin de toi. Merci beaucoup. C'est mon avis. C'est pour moi et je t'en prie. Je t'en prie pas. Je t'en prie. Le moment est un jour. Le moment est un jour. A la nuit, la nuit, la nuit, l'a l'a l'air. Je t'en prie. Il est un jour et le temps. J'en prie. J'ai reçu un jour. J'ai reçu un jour. ورضعنا عنك بذرك الذي أنقب غذرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العصر يسر فإذا قربك فانقبت وإلى ربك فانقبت وتقال الله العظيم وتبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله سيسي 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 نحن نكزالي سيسي عارك الله نحن نجمد نحن نفعل نحن نفعل نحن نفعل عارك الله نحن نفعل ya que estamos bien yo gracias 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 ¿es una parada? una parada, nunca kiras a cinco veces no son beso no es una , ni nada y no ha, no la de la ¿es una parada? es una parada yo a uno de los que se vio y una vez que se le mostraron a él, nos decimos y nos hanes a dijeron, nos hanes a dijeron y nos hanes a dijeron. ¿Qué es eso? Y nos hanes a dijeron que nos hanes a dijeron, ¿verdad? Y nos hanes a dijeron que nos hanes a dijeron que nos hanes a dijeron. ¿Dienes que nos hanes a dijeron? ¡Daisen, daisen! ¡Derejef, derejef! ¡Déjef, derejef! ¡Derejef, derejef! Y se hace un poco más, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!